Cada vez más violencia, más maldad en la tierra Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad Jóvenes acabados, niños abandonados A precio de placer y decidiendo solo el interés Donde queda la justicia y la venganza Donde queda el castigo y la razón Porque callas tú, Señor, y nos olvidas ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está que Dios, el Dios del día Que de vez en cuando se dejaba huir ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Dime dónde está Necios como niños Torpes cachorrillos Como nos gusta jugar Y nos gusta preguntar Aquello que hace tiempo sabemos ya Dios aún sigue hablando Sigue aún contestando Y aquel que quiere oír Aún puede percibir Su voz de amor ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu? Si mis hijos no se vuelven hacia mí Habla fíjate Habla fíjate Como un varón valiente Yo hablaré y tú me contestarás a mí ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? Que dejaron todo por seguirme a mí Que rompieron compromisos con el mundo Solo, solo por agradarme a mí ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia Prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los tesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas? Promonde está exactamente Si hablas como Esther Jóvenes acabados ¿Niños abandonados? A precio de placer Y pagan inocentes Los errores de otros En el ayer Si mi pueblo se volviese Y me buscase Renovando así su entrega Y su fe Si me amasen Como aman sus caminos Si olvidasen los rencores Del ayer Yo abriría las ventanas De los cielos Y la tierra hoy Sería mi poder Mientras tanto Repito como antaño Buscarme 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 Mientras tanto aún repito como antaño Buscadme, buscadme, buscadme y viviréis Mientras tanto aún repito como antaño